hola quiero saludar a todo el mundo que está mirando mis vídeos espero que se suscriban a mi canal y este vídeo lo estoy haciendo para enseñar mi cactus nuevo que me regaló mi vecina dijo que es un cactus de origen peruano echa una fruta en inglés le llamamos apple cactus pero bien apple cactus el español yo me sé yo hablo español pero no me sé los nombres muy bien en español de las plantas ni de los animales o más o menos es de perú el de origen peruano el cactus este y es un tipo de manzana lo decimos en inglés apple cactus no estoy seguro de la especie es lo que me dijo mi vecina que era de esa especie si saben algo que si me equivoco por favor déjenme saber pero es un cactus y es grande es grande ven está en una maceta y es grande el cap es el más grande que tengo y más amplio el más más gordo y más amplio y más grande que tengo de los cactus mío yo tengo colección de cactus pero hasta ahora es más grande no está muy buena condición porque lo tenía en la tierra en un lugar donde se inundaba de un pie de agua yo estoy tratando a ver si lo puedo recuperar hasta ahora está un poco mejor está haciendo un poco mejor que cuando lo planteó cuando ella me lo dio estaba más malo en condiciones más mala cuando ella me lo dio pero parece que el cactus se está recuperando y vamos a ver qué pasa de aquí a dos o tres meses a ver ojalá que se siga recuperando así porque estaba en peores condiciones cuando me lo dio lo que yo lo sembré y no le no le eché agua lo lo dejé sin echar agua pero lo ha estado lloviendo también ojalá que se dé esto hay que esperar por lo menos dos o tres meses a ver qué es lo que pasa pero yo creo que todo el mundo me dice que si se me va a dar sobre tengo buenas esperanzas que se den si se me da es el cactus más grande que tengo en mi colección es más grande y el más gordo ok lo que tengo a la izquierda son plantas de uribera son medicinares y salen no de gajo pero salen de hijito si podemos ver a ver aquí hay un hijito saliendo y así eventualmente terminé con todas estas plantas de uribera que tengo aquí originalmente era una sola nada más y compré uno no no la compré perdón estaba aquí cuando me mudé para la casa esta y desde entonces han seguido saliendo hijitos y lo he seguido plantando en diferentes macetas eventualmente terminé con todo esto todas estas uribera que ya no tengo espacio para más uribera son medicinares o son buenas y el vídeo este lo estoy haciendo originalmente por el cactus que quería enseñar el cactus grande este que ojalá se me dé hasta ahora todo está mejor que cuando llegó eso espero que sigan así las cosas y se me den hay que esperar dos o tres meses para eso pero bueno ojalá que se dé bueno voy a terminar este vídeo ya espero que le hayan gustado el cactus este grande si se me da será el más grande de mi colección bueno hasta la próxima vez adiós por favor suscríbanse bye